El día de hoy FUSINA, a través de la Policía Militar del Odeo Público, ha comenzado con esta operación de reubicación de privados de libertad del Centro Penal de Támara a otros centros penales de la zona. Esta es una operación que está en curso y en la misma está participando personal de la Policía Militar del Odeo Público, de sus diferentes unidades asignadas aquí en la zona central del país. ¿132 son los traslados que se están ejecutando? Es afirmativo, son aproximadamente 132 los privados de libertad que están siendo trasladados en estos momentos al Centro Penal del Porvenir por parte de la Policía Militar del Odeo Público en el marco de FUSINA y en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario. Para esta misión, la Policía Militar del Odeo Público ha puesto a disposición el recurso humano y logístico para garantizar la seguridad en la misma. ¿Quiénes participan, aparte de todo lo que contempla FUSINA en este operativo, brindándole seguridad a ellos? Así es, esta es una operación que se lleva a cabo como todas las anteriores en el marco de FUSINA. Sin embargo, la mayor parte del personal pertenece al primero, al cuarto y al quinto batallón de policía militar, contando también con el apoyo del primer batallón canino. Pero también en esta operación hay personal de otros cuerpos de seguridad del Estado que están apoyando la misma. ¿Siempre es la misma cantidad de elementos de seguridad, tomando en cuenta que ellos no son reos de alta peligrosidad? Así es, para nosotros la seguridad es muy importante. Tomamos todas las precauciones y también seguimos todos los protocolos que se han establecido para este tipo de misiones. Tenemos varios años de seguridad, tenemos también seguridad en ruta y también seguridad en los pompoyos en los cuales se trasladan, se reubican a estos 132 privados de libertad del centro penal de Támara al centro penal del Porvenir.